Bienvenidos makeupsitos, continuamos con los maquillajes para este mes de octubre y aquí me va a acompañar mi bella modelo ella va a estar con nosotros y vamos a hacer un maquillaje que yo ya tengo avanzado ya puse una base un poco más clara, maquillé un poco más sus cejas y estoy haciendo mi patrón de lo que va a ser el maquillaje así que no te muevas y comenzamos comenzando este maquillaje yo ya tengo avanzado mucho como lo dije ya tengo una base más clara, ya tengo mi patrón y voy a empezar con el maquillaje de los ojos aquí voy a poner como siempre un primer, cerramos así vamos a poner el primer y vamos a estar usando una sombra que sea rojo pero ya tirándole a lo que es color vino entonces vamos a empezar marcando lo que es los ojos cerramos recuerden que siempre es muy muy cargado el maquillaje vamos a ir poniendo esta sombra en todo lo que es la cuenca hasta abajo de lo que es saliendo de lo de la nariz como si fueras a hacer un contour y esta misma sombra la vamos a estar utilizando en la parte que aquí yo ya tengo blanca resaltada vamos a ir marcando toda nuestra línea que tenemos aquí ya como el patrón blanco marcando muy muy bien que quede bien cargado de color y también la parte de arriba que ya también ya tengo marcado con blanco vamos a hacer lo mismo marcando muy bien el tono depositando el color qué personaje vendría siendo esto como que vendría siendo diablilla es como payaso como payaso en la película cómo se llama la de eso sí bueno aquí estamos marcando muy bien lo que son nuestras líneas de color vino voy a marcar lo que va a ser color negro en la parte de arriba aquí vamos poniendo lo que es oscuro aquí también podemos aplicar lo que es pintura de payaso negra y roja pero yo lo estoy haciendo con sombras lo que sí usé como pintura de payaso fue lo que marqué de patrón blanco eso sí es pintura de payaso pero ya nada más lo estoy rellenando con sombras si tienen esas paletas que venden ahora de varios tonos en en el centro o aquí en las tiendas que vienen a veces quintetos de sombras de payaso pero pequeñas ahí también pueden manejar eso y marcar vamos a marcar vamos a marcar un poquito más la ceja vamos a ir con delineador negro en la parte de la línea de agua y ahí mismo vamos a poner sombra negra como cuando ya se nos está ahí escurriendo el el maquillaje vamos a poner sombra negra y en la parte de arriba voy a utilizar cerramos una sombra que sea como perla o puede ser también plata voy a empezar a marcar lo que va a ser la punta de mi nariz bueno la de ella voy a aplicar labios aquí estamos poniendo un poquito más de de color como más oscurito en la parte de afuera como vamos como vamos vamos a poner un poquito de tono igual rojo pero en polvo para sellar un poquito más lo que es la nariz y miramos y miramos hacia abajo solamente a ver hacia abajo vamos a aplicar unas pestañas un poquito un poquito de delineador 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 y en lo que es en la parte de aquí de la comisura en la parte de la comisura vamos a poner un poquito obscuro y así es como quedó nuestra sechi ella trae un lupus rápido nada más le desgrineamos un poquito el cabello y le presté mi diadema y no te olvides también de vernos por ciberestudio digital esto es todo mi cupos los quiero y nos vemos a la próxima chao chau ¡Hajajajajaja!